Un año difícil con muchos retos, pero no imposibles de cumplir. Así calificaron el periodo del 2021 los trabajadores del Hospital Provincial Ginecostétrico Fidel Valles Ramos, ubicado en Manzanillo. La tasa de mortalidad infantil de 4,17 por cada mil nacidos vivos es la muestra más fehaciente de lo anterior. El colectivo, integrado por 91 profesores categorizados, 21 máster y 3 aspirantes a investigadores, junto al personal de servicio, dio la bienvenida a 3.374 niños en el periodo, realizaron 3.825 intervenciones quirúrgicas y asumió la atención de las gestantes, puérperas y neonatos de toda la provincia. Se destacó la labor realizada por los grupos de trabajo o tripulaciones constituidas para el enfrentamiento a la pandemia, cuando se convirtieron en hospital COVID y atendieron 389 casos, los que tuvieron el 100% de los medicamentos requeridos. El colectivo, que ejecutó su presupuesto de 66.239.100 pesos al 99%, reconoció a los destacados en diferentes tareas y se proyectó por elevar el rigor del control de la calidad de los procesos asistenciales, incrementar proyectos de investigación y perfeccionar estilos de trabajo. A cada una de las personas que echa el día a día con nosotros, a las personas que hemos tenido y que han tenido que abandonar el lecho familiar para garantizar que al menos la persona que viene buscando la armonía, la comprensión, la delicadeza y sobre todo que su resultado de planificación social salga adelante, felicidades y un fuerte aplauso a cada uno de los trabajadores de esta maternidad. Cruz Ferrer Sánchez, en directo.